Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Y en esta oportunidad con un grande del periodismo deportivo, un gigante, por supuesto, de las comunicaciones en nuestro país. Don David Cañón Cortés. Don David, ¿qué tal? Cordial saludo. Bienvenido al canal OZ Producciones. Estábamos en mora de hacerle esta entrevista, este homenaje para usted. Y qué mejor que en el marco de los 55 años de la institución Acor. Otro día, muchas gracias por la invitación. Un placer verlo, reunirnos acá. 55 años, pues es un tiempito. Soy de los pocos que todavía son fundadores. Es decir, desde el 65 que me llevó el campeón Carlos Arturo Rueda. Y como dice Johnny Walker, seguimos tan campantes. Claro que sí. ¿Inició su vida periodística desde qué edad? Yo empecé de locutor cuando tenía por ahí 18, 19 años. Y periodísticamente el tiempo con lo de la Cor, es decir, por ahí desde el año 65 con RCN ya, que comencé transmisiones en el Campín, a ser coordinador de las transmisiones de ciclismo. O sea que completaron también 55 años en esa actividad. Es muy cierto. ¿Cuál fue su primer gran reto profesional? Quedar bien en la coordinación de eventos, que fue el primer cargo, digamos, de manejo que tuve en RCN, aparte de ser locutor, aparte del micrófono. Entonces tenía la responsabilidad de organizar el clásico RCN, coordinar la transmisión, eventos especiales, juegos nacionales, y que a la final fue lo que más me gustó, dirigir los eventos más que hablar. Es cierto. ¿Quién creyó en usted al comienzo de su vida, de su carrera deportiva? Alberto Piedraíta. Fue mi maestro, mi padrino, mi padrino de matrimonio además. Sí, claro. Alberto fue quien me llevó a trabajar en una agencia de publicidad con él, y él me llevó a RCN, a una emisora que llamaba Suramérica, a anunciar discos de 11 a 6 de la mañana, a dar la hora, y después ya me pasé a la parte deportiva. ¿Y cómo fue esa anécdota? ¿Cómo se conoció con él? Yo fui a trabajar desde que tenía 16 años a una agencia de publicidad que se llamaba CPB Colombiano, una agencia inglesa, Coleman Prentice & Barley. Alberto era el director de radio y televisión, y yo era el asistente de producción, hacía mandado de revelar las fotos y la televisión a Armando C, de La Rosa, que él era el presentador, y ahí nos hicimos amigos, me tomó a precio, y él me llevó prácticamente la mano. ¿Qué consejo ha recibido don Alberto Piedraíta, un gran profesional y quizás uno de los mejores locutores de Colombia? Alberto era muy disciplinado en el micrófono, muy bien presentado, él no admitía que usted tuviera la camisa torcida, muy cumplido, era pecado llegar 10 minutos o 5 minutos tarde, y además un locutor muy posesionado en cuanto a su voz, versátil, locutor de noticias, narrador, fue actor inclusive de radio en el tiempo, sí, claro, hizo de Sherlock Holmes una vez, para mejorar una cadena que hacía telenovela, radionovela, y él estuvo ahí. ¿En los 60, 70? En los 60, al finales de los 60, sí. Bastante tiempo atrás. ¿Quiénes arrancaron con usted simultáneamente en el mundo del periodismo y que todavía estén? Fabio Becerra, que estuvo, bueno, el papá y el mono de las casas, Gabriel, Hernán Castrillón ya no está, estuvimos ahí en RCN, Carlos Julio Guzmán, yo tuve la oportunidad de llevarlo a un rego, yo no llegué a la radio, a RCN, de esa gente nueva, Jairo Alonso que murió hace poco, también tuve la oportunidad de llevarlo, no, esos son los contemporáneos, Juan Harvey que era ya venía también. Claro que sí. Un evento que lo catapultó a usted periodísticamente y que todo el mundo se lo reconoce, es Barcelona 92. ¿Cómo fue la anécdota de ir a Barcelona? Los Olímpicos, ¿no? Sí, tuve problemas en el sentido de que el fútbol es como una enfermedad, clasificó a última hora Colombia, entonces yo veo que estaba haciendo una logística con un determinado número de personas, siete, ocho periodistas, cuando clasificó Colombia, todo el mundo agarró todas las estrellas, Mau en Cali, Jorgenio Seren y Javier en Medellín, todos querían ir, entonces de ocho pasaron a treinta, no había hotelería, entonces fue una cosa dura, echarme plata en el bolsillo para pagar día a día las cabinas de transmisión porque no hubo tiempo de preparar porque fue sorpresiva la clasificación de Colombia, esa fue la anécdota de Barcelona y bueno que estuve presenciando allá en directo con Jaime Ortiz y con el emperador Marco Antonio en los cuatrocientos metros de Jimena Restrepo. Excelente, ¿quiénes han sido sus pupilos, ha tenido pupilos y que los haya visto en formación y se hayan convertido en grandes profesionales, don David? Hubo un montón, desde el mismo Carlos Julio, el propio Jairo Alonso que ya murió, que ya me llamó este muchacho Juan Felipe Cadavid, yo lo llevé, salió de la Universidad Javeriana de Llava a trabajar conmigo, Nicolás, el sobrino de Yamida Amad, Andrea Guerrero, de estos muchachos nuevos, muchos, bueno, parado ya estaba pero fue mi llave mientras estuve en eventos en el recién excelente compañero de trabajo, bueno, mucha gente. Claro que sí, ¿hay diferencia en el concepto periodístico de lo que usted hacía antes en los 70s, 80s, al periodismo que se hace ahora? ¿En radio? Yo creo que antes hacíamos más esfuerzo, entre otras cosas porque no había esa facilidad tecnológica que tenemos hoy en día, pues había que trabajar más en el sentido físico, el caso suyo de trabajo, Toniel, si uno tenía que hacer un control remoto pues había que llevar una maleta, llevar cable, ya un poco de cosas, y hoy en día con un celular se arregla todo, yo recuerdo ese trabajo inmenso que hicimos para el duelo Bernardo y Lucho Herrera en el duelo de Titanes, me tocó montarlo para televisión y radio, pero más para televisión, importar cámaras, traer helicóptero, un costo altísimo y todo, eso lo puedo hacer hoy en día con un celular. Bastante, su recomendación para los periodistas de ahora, para que tengan siempre en cuenta y hagamos gigante nuestro periodismo colombiano. Hombre, ya lo dijeron Kropatowski y Hernán Peláez igual en día, enamorarse del oficio, no tener horario ni calendario, si nosotros, como un médico partero, si hay noticia a la una de la mañana hay que estar ahí, si hay programa a las seis de la mañana hay que estar ahí porque eso no es a plazos, es un trabajo perseverante, permanente, esclavizante si se quiere pero eso es lo que uno ha escogido y lo que le gusta y además tiene la vocación pues hay que aguantar la caña ahí. Así es, ¿cómo se da cuenta usted que alguien, bueno, no tanto de simple vista sino conocerle en un diálogo más bien corto que puede ser un buen comunicador, un buen periodista? Yo tengo una, un término que lo utilizo no solamente para el periodista para todo, es la actitud. ¿Por qué trajo a Otoniel conmigo? Porque, Otoniel, hacemos esto, listo David, hagámoslo, esto sí, entonces yo digo, este tipo tiene la actitud de servicio, la generosidad de trabajar porque hay gente que se hace rogar entonces dice, no, este no me sirve porque no le gusta lo que está haciendo en cambio tipos como tú dices, listo, me la juego con él porque tiene la actitud de trabajo. Así es, don David Cañón fue la primera persona que me dio la oportunidad de realizar dos programas en la cadena radial RCN en Antena 2 que fueron el programa Triunfadores de la Salsa y destacando lo nuestro, mi gratitud. Hombre, Otoniel, déjeme felicitarlo, ya sabía que tenía que llegar usted arriba como lo está haciendo, sigue para adelante, tiene la actitud de trabajo y eso es importante. Muchas gracias, don David, por estar aquí en los micrófonos de OZ Producciones. Muy amable, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.